Carla Panini rompe el silencio tras polemia con su marido, ex de Carla Luna. Yo no me lo robé. Luego de varios años de polémica y rumores sobre la relación de Carla Panini y Amédico Garza, la comediante decidió alzar la voz para aclarar la duda que se ha tenido por mucho tiempo, pues las redes han estallado contra ella desde que se supo que había contraído matrimonio con el esposo de su compañera de trabajo y amiga Carla Luna, quien falleció en el 2017 tras perder la batalla contra el cáncer. Por un largo tiempo se especuló que Panini había intervenido en matrimonio de Luna y Garza, provocando la separación definitiva mientras ella luchaba para vencer su enfermedad. En un video compartido en TikTok, Panini comparte la historia que asegura tomó un rumbo equivocado debido a la desinformación. Dejamos que un monstruo creciera, un monstruo gigante. Por eso se hizo toda esta bola de nieve, porque callé y callé y callé. Y él, mi marido, que siempre quiso ser mi marido porque ya me tenía harta con eso, porque yo no me lo robé. No lo obligué a nada, el señor está aquí porque quiso, menciona Panini durante el video. Además, Carla Panini aprovecha su popularidad en redes sociales para lanzar su mercancía. Por medio de Instagram, Carla Panini realizó las publicaciones con fotos al lado de su esposo, Américo Garza. Ambos lucen unas playeras negras que llaman la atención por el logo que contiene. La prenda tiene en el medio un corazón y una frase que dice Te odiamos Panini. Con esto, mencionó que pronto venderá playeras que lucen ella y su esposo.